Hola, bienvenidos al canal de Historias Chidas. Como ustedes saben, Ángela Aguilar siempre está a la vanguardia en temas de moda y esta vez no fue la excepción. Hace una semana se filtró esta foto en el que aparte de lucir una figura impresionante, parece ser que le están haciendo un nuevo tatuaje a Ángela Aguilar. Aunque no se reveló el diseño del tatuaje y no se veía que era. En la gala de los premios Juventud que por cierto se estrenó como host de dicho evento. En uno de sus múltiples y hermosos vestidos se alcanzó a ver su espalda al descubierto, lo cual nos dejó ver las primeras imágenes ya con el tatuaje terminado. Todos sabemos que Ángela Aguilar mantiene esa escultural figura gracias al yoga, la cual muchas veces nos ha regalado varias fotos en el que se nota lo dedicada y profesional que es en todo lo que hace. En una de estas fotos nos dejó ver la foto más reciente, en la cual se puede ver nuevamente el tatuaje, aunque por desgracia no se alcanza a distinguir cuál es el diseño de este, así que, ¿tú qué piensas que podría ser dicho tatuaje? Déjalo en los comentarios. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte y dejar un like, nos vemos en la próxima. Chido.